Estoy respirando y no tiene por qué notarse. De hecho, cuando hablamos por la calle no vamos hablando y de repente hacemos así para seguir la conversación. Nadie lo hace, ¿no? Entonces, es un síntoma del nerviosismo, de la tensión, que creo que cuando se va, pues automáticamente desaparece esta respiración así, ahogada. Entonces, aquí queda el punto de cada cual es conocer su cuerpo, porque si bien lo dices tú, quitarme la zapatilla es lo mejor que funciona para mí. Puede que andar en calzoncillito de dormir. Si es que tengo el estudio en casa, claro está, porque no voy a ir al estudio profesional allá de los duros en calzoncillito, ¿no? Entonces, es encontrar el momento. Puede ser que para muchos estar en cama, tendidos, sin ni una almohada ni cosas así, sea un momento de conexión, porque hay que sentir que el aire entra, ese otro punto. Porque, no, yo estoy respirando bien. Pero sientes el aire. No siento el aire, solamente respiro ya por costumbre, por inercia, porque con el paso del tiempo sí nos van configurando para perder esa forma de respirar bien. Y hay unos profesionales que dicen, pues, si tienes un niño en casa, si tienes una vecina que tiene un niño en casa o quien sea, velo, ve, obsérvalo. Y como él está respirando, es la forma más común de poder respirar un ser humano y trata de copiarlo. Entonces, que ellos respiran muy relajados, sin complicaciones. Y por eso los niños, dice, gritan una, dos horas y te hacen berrinche y nunca se quedan disfónicos. Exacto, exacto. Sí, sí, es así. De hecho, en este curso, perdona, nada, solo una cosa. O sea, en Fitzmaurice Boy Work, una de las técnicas es tumbarse y respirar con la espalda pegada al suelo. Y, bueno, o sea, despreocuparse de todo y centrarse solo en abrir y cerrar, diafragma y costillar. Sí, buenísima. Permíteme, voy saludando a los que están conectados, porfa, para no quedar debiendo. Dice, saludos Ramiro, a Jota, a Dani, a Marianita. Jorge Luis dice, buen día. Una pregunta, ¿en qué momento uno descubre su voz para locución? Lo comento, por lo que general muchos locutores se escuchan tan bien, sin embargo, he intentado, he intentado, pero no solo me sale imitar y creo que eso no está bien, sino más bien descubrir su... Bueno, aquí prácticamente la pregunta es, ¿cómo saber en qué momento tengo mi voz o cómo descubrir mi voz? Con la práctica. Es lo mismo de todo el rato. Empiezas intentando colocar la voz, ponerla bonita, imitando muchas veces profesores, profesionales, anuncios de la tele. Y poco a poco, a medida que vas desarrollando tu carrera y tus trabajos, vas sacando cosas de ti que no sabías que había. Por ejemplo, yo muy al principio me salió un trabajo para una empresa que se dedica a crear aplicaciones infantiles. Yo nunca había tocado este registro, yo no sabía cómo hacerlo. Y de repente me vi grabando cosas para niños, yo venía del periodismo, yo tenía una voz corporativa como mucho y recién estrenada. Y de repente me tuve que enfrentar a un texto para niños a una velocidad y con un tono y con un timbre que yo no había explorado. Y me di cuenta que podía conseguir ese timbre. Igual no es el mío natural, pero yo puedo llegar a tener ese timbre y que suene natural. Después hubo un momento que tenía tanto trabajo para temas infantiles que me había quedado aquí arriba y hacía los corporativos con un tono de dibujos animados que a veces no funcionaba. Demasiado juvenil. Y tuve que aprender a bajar otra vez a una voz más adulta. Pero yo creo que es esto, la experiencia, el ir trabajando y cada día enfrentarte al micrófono con textos nuevos y con proyectos nuevos, lo que te va enseñando a descubrir qué capacidades tienes y lo compleja que es la herramienta de la voz y qué posibilidades tienes tú con tu voz. Porque al final no deja de ser como un instrumento musical. Tú puedes coger una guitarra y tocarla y de repente un día haces un acorde o pinzas la cuerda de una determinada manera y dices, pues me gusta este efecto y lo incorporas. Es lo mismo, exactamente igual. La cosa también es divertirse porque si no te diviertes al fin te terminas, no sé, ya siendo un trabajo común. Porque en este punto decimos, generalmente era estudia, consigue el título, consigue un trabajo, cásate, ten nietos y ya, moriste feliz. Pero hoy en día ya eso ya no es. O sea, consigue el trabajo que quieres y que ese trabajo que quieres, que a ti te apasiona, pues te dé también para vivir. Porque tampoco vas a vivir de ilusiones. Como decía mi abuela, nadie vive de enamoramientos, del amor. ¿Quién va a mantener los muchachos cuando se case? Entonces es otra cosa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese punto, ¿no? Tratar de que si te gusta la locución, al fin, pues hay muchas ramas. Hay comerciales, hay documentales, hay audiolibros, hay locución radial, locución televisiva, nota periodística, no sé, un sinnúmero. Pero si te gusta todas y puedes hacerlo, pues qué buenísimo porque tienes un campo más grande para poder ganar dinero, ¿no? Y poderte divertir haciéndolo. Vamos con un mensaje desde Quito, Cristian Cadena. Gracias por tus transmisiones, Over. Aprendimos muchísimo, aprendemos mucho de estos grandes talentos que estás entrevistando. Saludos desde Quito, Temilla, un saludito. Muy bien. Encantado. Oye, ¿cómo haces Ecuador? No. No. No, por desgracia no he cruzado nunca el charco, como decimos aquí. Ya te darás tiempo en su momento. Sí, espero que sí. Para que vayas a conocer sus bellos, su bella gente. Somos un país muy pequeñito, pero tenemos una riqueza cultural, gastronómica, ambiental, no sé, es algo fabuloso acá. Que prácticamente en un día recorres casi de costa a sierra, ¿no? Algo así. Bueno, seguimos hablando. ¿Cuál te ha gustado más a ti, el tema comercial, independientemente de que te llegue un texto de audiolibro o de otras cuestiones? ¿Con cuál te mueves mejor? ¿Con identificar una marca televisiva, radial, empresa documental, institucional? ¿Cuál es la que a ti te dice, ay, a mí me encanta esto, aquí me siento en mi nicho? A mí me encanta la publicidad, los comerciales. No es que tenga una experiencia muy vasta en este campo. Estoy empezando ya hace tiempo, pero todavía tengo recorrido por hacer, no soy una top. Pero es el campo que más me, es de los que más me gusta porque creo que la publicidad tiene la gracia de que muy, bueno, esto lo he dicho ya en otras ocasiones, en otras entrevistas, pero de momento es como pienso. La publicidad son textos breves que tienen mucho contenido, mucho contenido a nivel de locución, de matices, de palabras, de formas de decir las cosas, ¿no? Lo que te comentaba antes de la base de acting, creo que es básica en un locutor publicitario porque necesitas tener esas herramientas para poner chicha a tres o cuatro frases, a veces son palabras solo. Y me parece un reto y por eso me gusta muchísimo y me interesa especialmente. No obstante, hay otros campos que me gustan. Me gustan muchísimo los trabajos para público infantil. He trabajado para bastantes editoriales de aquí generando contenidos educativos para niños y cuentos. Y también es una, me gusta bastante también porque también tiene la parte creativa, de narración. Es muy guay. A mí me encanta full de los argentinos y de los españoles. Es la narración, la narración de los documentales, la narración de los cuentos. Es una cosa, bueno, es particular a mí, ¿no? Pero en películas dobladas y ahí sí no me gustan los españoles, soy sincero. Pero en temas documentales y en temas de cuentos me encanta, me fascina, sobre todo los españoles y argentinos. Ese color, esa profundidad que le dan a todo. Me sorprende porque a mí me pasa, por ejemplo, sí, en general con cualquier latinoamericano. Pero bueno, es verdad que los argentinos tienen esta fama, ¿no? De esta forma de explicar las cosas, que te atrapa, que de repente estás con los oídos así y te camelan, ¿no? Como decimos aquí. Pero no sabía que teníais esta percepción de nosotros, la verdad. Sí, no, no. Cuando están narrando los documentales y tienen una cosa, no, no. Es todo profundo. Bueno, cada cual tiene su forma de pensar. Yo lo pienso así, ¿no? Sí. A mí me encanta esa parte. Pero cuando hay una película en español ahí sí, ya cambio. Es porque ustedes también, al igual que nosotros, utilizamos ciertas como joder o no sé, la pasta o un poco de cosas así. Y si nosotros decimos pasta acá, es un tallarín para comer. Entonces, la pasta para ustedes es dinero. Y a veces uno termina no entendiendo la película y uno está diciendo, ¿por qué le dicen pasta si yo no veo el tallarín? ¿Dónde está? Ah, no, es el dinero. Pero es netamente por eso. En cambio, en la parte del otro sí es muy interesante que te atrapa con esas voces. Y sobre todo también las narraciones que tú estabas escuchando. Las infantiles también me encantan. También esa, esa como, ay, como que estás ahí, como que te está tocando los cachichitos y te, ay, qué bonito que eres. Una cosa así. Raúl Andrade dice, saludos cordiales a todos ustedes. Bendiciones. Raúl también te saluda. Muy bien. Encantada. Oye, ¿qué tan difícil es trabajar con textos para niños? Sobre todo porque, sí, ya lo dijiste tú, ¿no? Televisiva, institucional, y luego volverte a hacerte mantequilla, ¿no? O sea, hacerte muy suave, muy, muy así. Ay, qué niños bonitos. ¿Qué tan difícil te surgió moverte de un lado a otro? Lo cierto es que como fue muy al principio que me ficharon para hacer cosas para niños, no me costó tanto. Porque como estaba aprendiendo, por así decirlo, fue bastante natural y bastante fácil. Igual también yo tenía, tengo un tono de voz o un registro en el que, o sea, me es fácil moverme en ese tono. Y además la gracia que tiene es que es algo como un poco de, que te permite experimentar, ¿no? Que te permite probar cosas y hacer personajes y probar tonos. Y es súper interesante en ese sentido. Así que a mí no me ha resultado complicado y además es eso, que como tienes esa flexibilidad de darle colores distintos y normalmente no te ponen pegas porque en una narración pueden funcionar muchas maneras de decir las cosas o de introducir los personajes. Entonces, como tienes esa libertad creativa, a mí no me ha resultado especialmente difícil este campo. Pero claro, si vienes del tono corporativo o de documental y te tienes que poner a grabar narraciones infantiles, supongo que es pues otra historia. Y debe de ser complicado. Claro, imagínate. Y ahí viene el niño, muy contento con su mamá, imagínate. No, por Dios. Yo he estado haciendo prácticas porque yo también he estado, trabajé varios años, muchos años en el tema institucional por parte de gobierno. Entonces el gobierno es, el gobierno, es algo así, entre comillas, monótono, por decirlo así, ¿no? Sí. Y sucede de que al fin tú te quedas con ese registro y moverte de un escenario a otro, sucede de que en tu mente estás así, pero en la realidad estás así. Entonces yo he optado, y no sé si les sucede a ustedes también y si les vale, pues aplíquelo. He optado por narrar cuentos, porque en el cuento tú tienes que hacer la voz del abuelito, que de la bruja, que de los chanchitos, que del perrito, de otras cosas. Entonces eso también te ayuda un poquito a quitar un poco la vergüenza y tratar de utilizar los colores de tu voz que puedes hacerlo, ¿no? Entonces es una buena temática y es una buena, ¿qué te digo a ti? Una buena estrategia, un buen camino el narrar cuentos para poder conocer ciertos colores de la voz que al fin y al cabo lo aplicas para X promoción publicitaria, porque a veces quieren una chica de, tú tienes, no sé, 40 y quieren una chica de 20 que locute. Entonces ahí también lo aplicas, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, me has hecho pensar que al principio lo que más te perjudica es esa vergüenza y ese miedo, ¿no? Y si empiezas a trabajar en temas de narraciones infantiles, es verdad que eso se va, porque tienes que ponerte a hacer el tonto, y hacer personajes y hacer vocecitas, y se te va pasando esa vergüenza. Pero es súper importante perderla, porque me acuerdo que al principio de ponerme delante de un micro, incluso estando sola, grababa así, no sacaba la voz, porque me daba mucha vergüenza que me oyeran. Y estaba sola en una habitación, pero tenía vergüenza yo misma de oírme. Y esa es la primera barrera que hay que romper, perder la vergüenza a ti mismo, y soltarte, y sacar la voz, que la voz está, y a partir de ahí, cuando puedes sacar tu voz, ya puedes empezar a probar a hacer cosas raras. Y es verdad, una muy buena manera es la narración infantil. Y de seguro cuando te dijeron, Robes, grábate esto. ¡Ay no, que mi voz suena feo! ¿Cómo te voy a grabar eso? No, sucede, ¿no? Sí, tú dirás, y tanto. Por ahí tengo la primera grabación que hice para la tele, que era una noticia de 20 segundos. O sea, madre mía, ya no te digo a cámara, a cámara esa ya la tengo bajo cajón y bajo llave. Pero solamente de voz, es como que hablaba para adentro, para que no sé, no sé. Sí, sí, la vergüenza. Y sobre todo también, otro de los puntos, y ahí vamos sumando un poquito de ideas, y ustedes como espectadores van tomando lo que mejor les vaya a convenir, pero recuerden que si están pensándolo y no lo hacen, no sirve de nada. Entonces, tienen que hacerlo. Otra de las cosas es que a ti también, cuando estás acostumbrado en cuatro paredes, y llega alguien a verte grabar, también sucede que, ¡ay, qué hago ahora! Y la gente afuera, ¡ah no, que tú tienes bonita voz! Y uno más todavía, como que no sé. También es otro punto, ¿no? Es buscar alternativa. Y siempre voy contando estas historias, para que también, pues como les digo, sea material para que ustedes puedan utilizar. Yo era súper así, y no es que soy demasiado abierto, incluso en estos en vivo converso más que fuera de cámara o fuera de micrófono. Cuando ya estoy fuera de micrófono, silencio, no converso con nadie. La gente dice, ¡ah, es que tú eres bravo! No, no soy bravo, sino que, si no hay un tema de conversación entre manos, ¿por qué puedo conversar? Y sucede que yo era muy tímido para este tema de cámaras, porque es otra cosa. O sea, cuando te comienzas a escuchar es una cosa, y cuando te comienzas a ver es otra, porque tú comienzas a ver los gestos. ¿Qué haces? ¡Ay, no, qué feo! ¿Qué hice? ¿Dónde te han dado la cosa? No sé qué. Y yo opté por irme por YouTube, hacerme YouTubers. Entonces, sucedió que ahora, pues ya, eso me ha dado, digamos, que resultado de poder hablar contigo así, prácticamente de una forma solvente en el tema de audio, y poderme de esta forma expresar con ciertas claridades dentro de los gestos, que también en la publicidad de audio, si bien es cierto no se ven, pero también uno hay que hacer esto. Sí tienes que enojarte y toda esa cosa, ¿no? Son como alternativas, ¿no? No sé si te, si lo ves por ahí, por ese lado, Rob. Sí, 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 es así. Y es verdad que la gestualidad es la clave, y cuando estás en un sitio donde nadie te ve, pues yo de hecho hago muchas muecas, porque como estoy delante de un micro y no delante de una cámara, pues a veces me doy cuenta de que hago cosas raras, que no debería, sobre todo en entrevistas, y ahora este tiempo que hemos estado encerrados en casa, haciendo muchos skypes y zooms con la gente, ¿no? Y te ves. Y también es verdad que enfrentarte a una grabación con alguien, dirigiéndote a un cliente, o esto es terrible. Bueno, es terrible las primeras veces, después ya no. Pero sí me pasó yo, de hecho, yo empecé de una forma diferente a la de la mayoría de compañeros míos, que igual son más mayores, y empezaron en el mundo analógico, iban a estudios con sus bobinas, les llamaban, iban a hacer una prueba, grababan en el estudio. Yo empecé en casa directamente, porque yo empecé en 2010, me compré un micrófono, el ordenador, me instalé todo el programario que necesitaba y demás, y empecé a trabajar desde casa online. Y al cabo del tiempo, que eso fue una gran ventaja, empecé a salir a estudios, entonces ya iba un poco más preparada. Pero las primeras veces en un estudio era un drama, porque me sudaban las manos, me temblaba la voz, tenía un miedo atroz a, bueno, que me vieran, ¿no?, y a hacerlo mal, a equivocarme muchas veces, porque cuando empecé yo aquí en casa, si tenía que estar seis horas para grabar algo de un minuto, pues estaba seis horas, no pasaba nada, era mi tiempo. Pero cuando estás fuera, no puedes estar seis horas, puedes estar media o una, pero no seis. Y es verdad que da apuro. Pero, bueno, poquito a poco, se van venciendo etapas y trampas. Oye, ahí topaste una parte importante, que es, si el texto dura un minuto, ¿por qué me tardo seis horas grabándolo? Y a quienes piden consejo, pues yo les digo, pierde todo el tiempo que quieras antes. O sea, no vayas a cabina y pierdas tiempo allá. Pierde todo el tiempo del mundo acá afuera, practicando, ensayando, vocalizando, palabreando, no sé, entre muchas opciones más. Y ya cuando entres al micrófono, anda preparado, que si algo dura un minuto, pues que la grabación dure cinco como máximo. Porque también la tendencia es que nosotros, con este tema digital, es que como puedo cortar y pegar, puedo perder todo el tiempo del mundo. Imagínate si fuese una cinta que tengo que estar pegando para unir tu publicidad. Entonces, porque pueda, no es que deba. Entonces, porque también la otra situación es que, si no sabes con qué intención, o con qué colores estás grabando esa publicidad, la primera parte de los diez segundos sonará como ley y lectura de cuentos, la otra sonará como documental, y la otra sonará como una narrativa X, ¿no? Entonces, es de las otras cosas que hay que tomar en cuenta, de marcar bien el texto, para que, no sé, después el cliente te dijo, después de una semana, este Robes, hay que cambiarle solamente la parte de en medio, porque ya cambiamos de libreto y un poco de cosa. Entonces, Robes sabrá que, como lo dijo esa vez, para que pueda hacer esa inserción solamente ahí, y ya no pierda tiempo de grabar, no sé, dos minutos. Entonces, ¿cómo te va ese tema de la inserción cuando te toca reemplazar cierta partecita de un libreto? Ahora, ahora bien. Ahora bien, porque ya llevo años y porque controlo el instrumento, ¿no? La, como decía antes, la voz es un instrumento y al final tienes que aprender a tocarla y a saber cómo hacer eso. A mí lo que me pasaba al comienzo es que yo, de hecho, te iba a contestar a la primera parte de la pregunta, ¿no? Sí, sí, Y después me voy a la segunda porque están relacionadas, claro. Yo al principio me ponía delante del micrófono directamente, trabajaba un poco el texto antes, lo marcaba y pautaba, pero yo me ponía delante del micro y como estaba yo sola y tenía tiempo, empezaba a grabar y grabar y grabar, 20.000 veces la misma frase, pronunciándola mejor, peor, con diferentes tonos y después me sentaba al ordenador a editarlo y me tardaba pues las cuatro horas o cuatro y media que faltan hasta las seis, ¿no? Y, claro, me llevaba mucho tiempo, pero también fue una forma de aprender, uno, a editar muy rápido y bien, dos, a acostumbrarme a escuchar mi voz fuera de micro, es decir, delante del micro grabando, pero después editando y empezar a apreciarla. Que es una, que también es importante. Pero es verdad que lo ideal es tenerlo claro antes y ahora yo lo hago al revés. Yo ahora tengo clarísimo qué quiero hacer y como sé cómo hacerlo con mi voz, yo leo el texto, marco cuatro cosas, me meto en cabina y lo puedo hacer en cinco o diez minutos exactamente. Y recogiendo la segunda parte de tu pregunta, si puntualmente me piden un retake, un cambio en medio de una frase o incluso una palabra, para ahora a mí es muchísimo más fácil que antes porque ahora sé, yo escucho la grabación inicial y recojo el testimonio y me pongo ese tono, a ese nivel y a ese ritmo y a esa distancia del micro de forma casi automática. Me es mucho más fácil que antes. Antes no. De repente grababa el retake y decía, uy, pero si suena muy diferente. ¿Por qué será? Pues claro, hay muchísimos factores. Distancia con el micrófono, colocación de la voz, el pitch, la altura. Y para mí otra cosa que no sé si a ti te pasa o a alguien de los que nos escuche, pero a mí me pasa algo que descubrí hace muchos años, que es que mi voz cambia mucho por la mañana o por la tarde-noche. No tiene nada que ver. Es como un atleta que ha entrenado o uno que se levanta de la cama y se pone a correr. Yo por las mañanas tengo la voz mucho más grave, mucho más baja, mucho más cerrada. Y por eso siempre intento grabar más a esta hora, bueno, hasta ahora no, pero a partir de las 11, 12 de la mañana. A primera hora es como un sobresfuerzo y no tengo la voz como debería tener. Aunque, si he tenido que grabar por la mañana algo y me piden un retake, intento hacerlo por la mañana porque si no, no me sale esa voz. Sí, es que tiene otra textura. Hay que también hablar de la parte técnica que tú decías, ya conozco la distancia con la cual grabé con el micrófono, cómo estaba el micrófono, cómo estaba mi cuerpo también en ese momento. Estaba en qué parte del escenario del día estaba, porque no es lo mismo grabar a las 8 de la mañana. Ya escuchan mi voz que está un poquito grave, a pesar de que estuve haciendo ejercicios de calentamiento al inicio, desde las 7 de la mañana. Pero la voz es más rica, por decirlo así. No está tan cansada. Por tal motivo va a sonar más pum. Pero ya en la tarde ya es otra cosa. La voz está un poquito más. Entonces, para ponernos a tono con eso, puede ser posible una, que si te dicen, grabaste ayer algo a las 4 de la tarde, pero te toca hoy día a las 8 de la mañana, componer, es una, o activarte full para que el cuerpo se ponga en sintonía de ese momento, o en la tarde descansar un rato para que tu voz, para que tu cuerpo se sienta en armonía de las 9 de la mañana. Entonces, no solo son 10 segundos cuando dicen, grábate 10 segundos, ahí te doy para las colas, ¿no? Tienes que hacer trucos de este tipo, sí, sí. Claro. A mí, perdón, se cortó. Sí, sí, te cortó, dale. Sí. Ya, dijiste que a ti trucos de no sé qué, ahí se cortó. Sí, no, que alguna vez he tenido grabaciones o presenciales o no presenciales, pero me acuerdo de una que era con el cliente conectado en el día Skype, o alguna otra herramienta, y era a las 8 de la mañana y pensé, madre de Dios, voy a sufrir porque además eran como 6 vídeos, creo, de 2 o 3 minutos cada uno, era un tiempito. Y lo que hice fue irme a correr antes. Me fui a correr, hice unas abdominales, me doché y estaba ya como una rosa, y lista para grabar y la voz estaba a tono. A parte de respiraciones y demás, pero sí, sí me activé dos horas antes porque si no... Mira, que es un arte, no es cosa así, no, grábate algo rápido, no es así, hay que preparar el cuerpo, la voz, no sé, mira, imagínate que tú, alguien de tu familia le pasó algo grave, y tú en ese momento estás bajoneada, y justamente, grábate este cuento, que es un cuento de ilusión, de alegría, imagínate, tú tienes que comenzar a sintonizarte con ese personaje que vas a hacer en la grabación, pero tienes que dejar a la Robes, que está con el dolor fuera del micrófono, fuera de cabina, entonces, es toda una actin, una actuación, no es así de fácil el tema de la voz, si bien es cierto la publicidad posiblemente sea la forma más fácil, porque, y la publicidad tradicional, hablamos que leemos un texto de punta a punta con intenciones así, y se acabó, pero ya cuando dicen una actuación, un acting, un cuento, otra cosa, ya, ya el cuerpo también manda, porque si no, imagínate cómo va a salir todo, me siento contenta de estar con ustedes en este día, y va a salir una cosa así, imagínate, sí, sí, oye, qué cosa, sí, influye, influye, las emociones influyen, claro, en el estado, y en la secuencia del cuerpo también, Francisco, saludos a Ilibar, saludos a Betkin, saludos a Raúl también que nos están viendo, vamos un poquito a el tema de, de Dede, el tema de la, qué le activa a decir, cómo vas con el tema de la tecnología, con este tema de la pandemia, ya grababas en estudio en casa, o no grababas, o cómo te ha ido, sí, y yo tengo la suerte de que en enero de este año, dediqué que me, decidí que me dedicaba exclusivamente a esto, porque hasta la fecha he estado ocho años compaginándolo con un trabajo a tiempo completo en una fundación cultural, y en enero dije, me planto y me dedico solamente a la locución, y ya lo tenía prácticamente montado del todo, y en estos dos meses o tres desde enero, lo acabé de pulir y me acabé de comprar algunas cosas que me faltaban, de manera que cuando nos sorprendió la pandemia, yo ya estaba trabajando en casa a tiempo completo con todo el equipo bien montado, y eso ha sido una gran suerte, la verdad, porque, porque tengo compañeros que no tenían estudio en casa y han tenido que, bueno, pues han estado un mes prácticamente sin hacer nada, y el resto del tiempo, pues con mucho cuidado, han ido a algunos estudios que han abierto, con muchas dificultades, yendo de uno en uno, desinfectando todo, sin nadie en sala más que el técnico y el locutor, así que ha sido, ha sido, para mí, una gran suerte, además de que me ha salido bastante trabajo, gracias a que tenía estudio en casa, eso ha sido también un regalo en estos tiempos. Oye, ahí está también una nota interesante también, de que tenemos que movernos por diversas formas, o sea, yo no puedo ser el clásico locutor que entro, grabo y me voy, pero también puedo tener la oportunidad, date la oportunidad, no sé, si no eres muy técnico y no te encanta, pues, pero date la oportunidad de invertir en equipos y tener en casa, que como Rouges y como yo, bueno, yo mayormente invertí en equipos y estoy en casa desde, desde que me acuerdo del 2012 por ahí, que ya comencé un poquito más seriamente con este tema de la locución, y, y decidí invertir en el equipo porque a mí me encantaba en equipo, pero nunca me vi como meta o como, o como proyección de que en algún momento de la vida me vaya a servir para llenarme de estas oportunidades de poder trabajar desde casa. Y tú te levantas a las 7, te acuestas a medianoche, no sé, entre horas y las horas para nosotros cuando somos freelance son los de menos, el día es lo de menos porque habrá que trabajar el 24 de diciembre o días festivos X, entonces eso es lo de menos para nosotros, o nos vamos de vacaciones con la familia y nos toca grabar, entonces toca llevarnos nuestras herramientas para poder trabajar donde sea. Entonces eso es lo de menos. Y sí, y si esta es un, una buena oportunidad para quienes nos están viendo, es de que se den la oportunidad justamente de, de tratar de experimentar una cosa más. Si bien no les estoy, no les estoy diciendo que se vuelvan un productor X full de, el tema de audio, pero sí por lo menos que sepas editar, porque también como locutor, esa es parte de tu presentación, de tu branding frente a futuros clientes o presentes clientes, de que cuando tú ya te digo Robes, pásame, no sé, páusame este libreto y Robes me va a pasar una hora de la grabación porque ya no sabe editar. Es diferente a que Robes me pase tres cortes ya editado y, y es una forma también de, 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 de hacer tu presentación porque hay muchos productores, que una cosa es ser productor, otra cosa es saber sonorizar, no saben sonorizar, que ese, ese es el otro punto, no? Y cuando al fin tú esperas escuchar un comercial con un pum, que tú ya estás acostumbrada y sucede que no es así porque no supieron manejar el audio. Entonces eso es una gran oportunidad de saber un poco más. ¿Qué más sabes tú? A ver, aprendiste técnico, estás con el tema de la voz, sabes cámara por lo que entiendo, porque ese fue tu mundo inicial. ¿Qué más se te ha ocurrido a ti aprender dentro de todo? Este mundo que vaya así, de la mano con todo. De la mano con todo. A ver, es que al final el locutor no deja de ser, el locutor freelance no deja de ser un empresario que lo hace todo. Así que contabilidad, gestión de proyectos, manejo de mailing, inglés, porque trabajamos internacionalmente. Yo tengo clientes en todas partes, entonces el inglés es fundamental. Yo tenía un nivel de inglés medio, no lo tengo muy alto, pero me defiendo para poder escribir e-mails y tener correspondencia con clientes de todas partes y aparte para las sesiones dirigidas en remoto, desde aquí, con clientes extranjeros, también necesitas controlar un poquito el inglés. Y si puedes más, pues mejor. Así que son varias cosas. Mira todo lo que hay que hacer. Y también, nadie te limpia el estudio, tú tienes que limpiarlo. Así que... Bueno, eso también, por supuesto. Y nadie te hace el almuerzo, tú tienes que hacerlo. Bueno, por ahí de repente sí. te aprenderás a separar cuándo hacer el almuerzo y cuándo hay que trabajar. Y que sobre todo para ustedes mujeres es un poquito más difícil porque ustedes, bueno, la indiosecracia o cómo está la vida o cómo nos hemos formado, ustedes tienen que hacer cosas de casa también y hacer otra cosa acá. Pero también cuando la pareja también les ayuda, ahí se van dando la mano, ¿no? Ahora te toca cocinar a ti, yo voy a trabajar, no me llames. Por supuesto. Hoy yo te ayudo, mañana no. Entonces, es una combinación de nuestra vida normal, particular, del Rob, de la Rob y también de la Rob profesional. Ya en el tema de la voz, estamos hablando de colaboraciones o trabajos internacionales. Bueno, ya ahora con el tema del internet, la pandemia ha sido un gran beneficio para nosotros, que, bueno, perjuicios para unos, beneficios para otros, que nos ha dado la oportunidad de que esa persona necesite un locutor, pero no pudo ir a una agencia, no pudo contratar. Entonces, el tema buscó por internet, encontró a X persona y esa persona ha trabajado. Ahora, en el punto de que si alguien de Ecuador te dice, Rose, quiero una locución, pero sabes que en Ecuador es una locución que le llaman español neutro, una cosa así. ¿Cómo te va con eso? Eso es una asignatura pendiente, pero que no sé si quiero cursar. ¿Por qué? Es cierto que el castellano de aquí es limitado, está limitado a España y punto. Y el mercado queda limitado, y el mercado queda limitado o restringido, por lo menos al público español. No solo agencias de aquí, pero sí al público de aquí, aunque hay agencias que a veces necesitan, pues, audio guías o otras cosas en castellano de España. Y es verdad, y lo he hablado con compañeros míos de aquí, que creen que es interesante aprender el neutro. Pero yo pienso que hay tantísimo talento en español neutro, que ya lo hablan de forma natural, o bueno, sé que es una variante diferente que tiene matices, pero para vosotros es muchísimo más fácil que para mí. Para mí es totalmente impostado. Es como si yo me pongo a trabajar en inglés, yo puedo hacerlo, pero tendré un acento que evidentemente será spanglish. Igual me lo piden, pero si no lo piden, pues, es un hándicap para mí. No sé si me merece mucho la pena empezar con el español neutro, porque realmente creo que hay tantísima gente que lo trabaja, que yo sería una especie de intrusa, y además se me notaría que no es natural para nada. Entonces, es una dificultad muy grande que yo tengo, y no sé si me sale a cuenta. Un tema de esfuerzo y recompensa, no sé si me merecería la pena probarlo. Sí, sí, es como nosotros que hablamos, entre comillas, español neutro, comenzar a tratar de imitar a Argentina, Chile, Venezuela, España. Bueno, yo al inglés casi no le voy, no me gusta. Yo hasta ok llego, hasta ok, ya sé que sí. O speak y poco inglés, decía un dibujito animado. Yo speak y poco inglés. Hasta ahí llego. Y no lo he visto como parte del mercado, pero si bien es cierto, es como tú dices, cada espacio, cada estado, cada país tiene su fuerte, y bueno, que le den oportunidad a ellos, y si nosotros podemos trabajar en la rama de Latinoamérica, por lo menos nosotros que manejamos un poquito en español, un poquito más limpio, pues que bien se va, y al fin y al cabo, si te genera recursos, y si te mantiene el tener el talento que ahora tienes, pues no se desmerece que posiblemente puedas aprenderlo poco a poco, pero no es algo que te quite el sueño, entonces eso también es buenísimo. Hablándose un poquito de los proyectos que has trabajado, qué empresas, qué marcas, si es que se puede decir, porque muchas veces estamos restringidos a no decir marcas. No, si puedo, el problema es que me acuerde. A ver, pues no sé, por ejemplo, ahora he estado haciendo H&M, publicidad y megafonías por todo el tema de la COVID, megafonías en España, y publicidad en radio y tele. Reciente, sabía que me preguntarías esto y no lo llevaba preparado, y ahora no me viene. No sé, ayer fui a grabar un documental para Televisión Española, he hecho también mucho anuncio para producto de farmacéutica, últimamente, también supongo que por las circunstancias. Marcas, no sé, Privalia, Úniclo, mucha moda, también temas de alimentación, Blevit, productos infantiles. También grabo mucha cuña publicitaria para Spotify. No sé decirte, porque como trabajo nueve horas al día y en múltiples proyectos cada día, la verdad es que ahora mismo no sabría decirte, porque he tenido muchísimos clientes. Te pierdes, no te pierdes. Me pierdo, me pierdo, me pierdo. Si voy a estudio, me es más fácil recordarlo, pero cuando trabajo en casa, se me solapan muchas cosas, y además, aparte de esto, yo gestiono una agencia de locutores aquí en Barcelona, con lo cual también llevo los proyectos de esta agencia, y claro, entonces se me mezclan cosas, lo que he hecho yo, y luego que... ¿Hay días que trabajas, o sea, hay días que no grabas posiblemente, hay días que no tienes nada que grabar y dices, ah, hoy descanso? Algún día, pero es raro, y sí, es acordeónico, es verdad, es un trabajo acordeónico, y a veces me pasa que de repente no tengo nada, o me entra una cuñita y ya está, o no tengo nada en un día entero, y ese día pienso, ay, 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 que este es el principio de la debacle, pero nunca pasa, porque al día siguiente, o al cabo de tres, llegan 22 peticiones, que no son para el mismo día, pero bueno, así que alguna vez me pasa, y ahora estoy aprendiendo últimamente a, cuando me pasa esto, cuando tengo un día tranquilo, disfrutarlo, salir a pasear, pero ahora la cosa está complicada, ¿no? Pero en realidad a ese punto tú no lo disfrutas, porque no sabes a qué hora va a caer qué, o sea, no es que tú dices, hoy día no hay nada y ya me voy y disfruto, yo sé que de la oficina me dijeron, no trabajas hoy, y no trabajo hoy, pero al día siguiente, aunque no me llega nada a las seis de la mañana, no es que no me va a llegar a las nueve, y no es que no me va a llegar a las cuatro, tú estás ahí con el, no llega nada, y sígueles. Lo que pasa que, es verdad, y yo lo que no hago es irme de fin de semana a un jueves, eso ya no lo hago nunca, pero me puedo ir a tomar algo, o a tomar un café, o a desayunar fuera, porque tengo esto, y yo voy controlando, y si me llega un email, y tengo que hacer algo, pues tranquilamente me voy para casa, tampoco me he ido a cuatro horas, estoy a media hora como mucho en metro, vengo, y grabo, y siempre tienes un margen, normalmente las cosas no son para dentro de media hora, a veces sí, pero muchas veces no, y si un día, pues me he tomado la mañana medio libre, pues regreso, y en dos horas o tres, el cliente lo puede tener, o menos. Yo a mí me sucede algo muy particular, yo generalmente, el dulce me hace fatal para la garganta, no sé si para muchos, cuando como dulce, o como cosas heladas, y justamente, hay momentos que veo flojo, y digo, hoy no va a pasar nada, hoy no va a llover, no va a hacer nada, me voy a disfrutar de un dulce X, o mi esposa que cocina dulce, digo, bueno, vamos a, hoy día darle rienda suelta, al placer del dulce, y sucede que cuando estoy comiendo dulce, y termino el dulce, pum, llega algo que grabar, y ahora, no, qué ves, oye, terrible cuando te sucede eso, te marcan el día bonito que tenías. Sí, pues la verdad es que no lo he comprobado, si el dulce me va mal, lo cierto es que no, los lácticos sí que son complicados, si tomas yogures, o un café con leche, con mucha leche, o así, sí que es difícil, porque hay un tema de saliva, y de mucosidad, ahí, que empieza a activarse, y te perjudica, pero no he comprobado que con el dulce pase. Yo el dulce me reseca full, me comienza a que me pica, no sé qué, no sé, pero a mí me encanta el dulce, pero cada metabolismo es diferente, y para el tema de la flema, o para el tema del salivado, te cuento que, no sé si tú lo has visto, es el vinagre de manzana, yo me encanta cuando estoy así, como ahora que estoy un poco resfriado, hago gárgaras, o tomo un poco, y eso me limpia la, me elimina la flema, por decirlo, no sé si lo has probado, creo yo, ¿no? No, a mí me habían dicho manzana ácida, directamente, comer una manzana, pero no, lo del vinagre, no, pero bueno, es un buen remedio, porque el vinagre lo tienes ahí, ¿no? Manzanas igual no, pero el vinagre lo puedes tener como remedio, me parece bien, tomo nota. Mi querida Raúl, es un gusto que nos hayas atendido, ya estamos en la hora, siempre es un placer tener estos contactos, que nos ayudan full a fortalecer, saludos a Raúl, Tatiana y Ricky, también por si acaso, para no quedarles debiendo el saludo, y saludos a Don Guido, también, y un gusto que hayas distribuido este espacio de tiempo para nosotros, para la gente de acá de Ecuador, de Latinoamérica, que algunos países también en atemporal ven también esta emisión, luego la subiremos a YouTube también, para poder compartir, y luego subiremos a la página web, también para que puedan encontrar todo eso. Mi querida Robs, si alguien quiere algo de ti específico, ¿dónde te pueden encontrar? Por email, estoy localizable, casi 24 horas al día, tengo mi página web, que es, bueno, Rousseau Fouret, que es mi nombre, como se pronuncia aquí, Rousseau es un nombre catalán, y Fouret es un apellido francés, pero yo lo castellanizo, rousseauforet.com, y ahí me encuentro, redes sociales, bueno, hoy en día es muy fácil. Sí, solo colocas el nombre, ya, yo en cambio tengo un problema con mi nombre, bueno, Over, es H-O-V grande, y es Hover, o Uber, o a veces la escriben con O y V pequeña, o la V de vaca, como decimos acá, y el otro apellido que tengo es Arturo, pero acá el Arturo es nombre, entonces, ¿cómo es el apellido suyo? Arturo, el otro nombre le dije, el otro apellido, no el nombre, le digo Arturo, y siempre sucede eso, mira que emocionante, qué bonita es la vida. Bueno. Saludos, saludos, dice Francisco, excelente conversatorio, mi querida Rose, ya te llega el fin de semana, igual tienes que seguir trabajando, ¿no? Igual te vas de largo, ¿no? No, el fin de semana voy a pausar, porque si no, explotas. ¿Qué tienes pendiente hoy para trabajar, por ejemplo, luego de esta entrevista, que son ya las casi 17 horas allá? Pues mira, tengo pendientes unas revisiones de unos textos, yo colaboro con una editorial de aquí que se llama Innovamath, que es una editorial muy joven que genera contenido en matemáticas para escuelas, empezaron hace dos años, son una plantilla de 60, lo están haciendo súper bien, y es material didáctico multiplataforma, aplicaciones para tablets, vídeos para YouTube, es decir, tocan un poco, bueno, todas las herramientas que existen hoy en día. Y colaboro con ellos desde casi el principio, y cada semana tengo cosillas, y así que ahora voy a dedicarme a esto, y hoy voy a ver el mail, porque seguro que tengo alguna cosa más, y ya después de esto, hoy paro, porque aquí ya son las 5, un par de horitas más y pausa. Oye, sí, esta nueva tendencia de los freelance, o de los nuevos emprendimientos, también cabe una situación, porque hay emprendimientos que son, como tú lo has dicho, hay emprendimientos o proyectos que son gráficos, o que son textuales, pero muchas veces sí es bueno a veces ponerle una voz, o hay personas que saben editar, pero no pueden poner la voz, y qué digo con esto, pues que nos contacten para que llegara algún arreglo, no cobrar la tasa preferencial, porque sabemos que este tema, cobrar una tasa preferencial, porque sabemos que este tema del emprendimiento, a veces, muchas veces lo hacemos porque nos apasiona, más no porque nos genera recursos, entonces, pero también no podemos vivir de ilusiones, como lo había dicho en su inicio, entonces, si es bueno también ponerle la voz a esos proyectos, que en texto se ven muy bien, que en gráfico se ven muy bien, pues y qué mejor que lleve una voz, para poder cubrir toda la zona, porque yo generalmente no veo noticia, pero yo escucho noticia, a pesar de que hay videos, yo pongo, y no es que siempre veo noticia, pero pongo IPAC, y dejo el teléfono ahí, estoy escuchando, y muchas veces no leemos también, bueno, tienen que leer, pero muchas veces no leemos, y queremos saber de un libro, pues ahí está el audiolibro, en tu página podemos encontrar, algo del material grabado, ¿verdad? de audiolibro y cosas así, de lo que se puede colgar, porque ya sabes que, que muchas veces, los locutores no tenemos acceso al material final, o no tenemos permiso, por así decirlo, pero sí hay cosillas grabadas en mi página, colgadas, videos, sobre todo videos que están online, mi querida Rose, éxitos en tu vida, y estaremos encontrándonos por el camino, igualmente, ya sabes, seguimos preparándonos, seguimos intercambiando estas culturalidades, estas formas de comunicar, ya hoy el natural es lo natural, y luego ya tendremos que cambiar, y seguir mudándonos un poco más, y ahora nuestro reto que tenemos, es que vamos ya envejeciendo con los años, por decirlo así, pero nuestra voz, tiene que quedarse en un nivel de juventud, porque si no, también nos van dejando un poquito olvidados, ¿no? Claro, sí, sí, completamente, hay que mantenerla tonificada, porque es nuestra herramienta básica de trabajo, aparte de todo lo demás, sí, sí. hecho, ha estado con nosotros Rose For It, tal cual lo leemos nosotros acá, ella dice que ella se habla de una forma diferente, se entiende de una forma diferente, encantados de poder dialogar con ella, y nosotros, esto ya saben, lo estaremos subiendo a YouTube, lo estaremos subiendo a cada una de las plataformas, en la página de overvoice.com, ahí tenemos la página web, para que puedan encontrar todas estas entrevistas, y las que vamos a ir sumando, con el paso de los días, pues estén todos en ese mismo lugar, nos despedimos, en este horario muy bonito, ya tendremos más invitados especiales en próximas emisiones.